El presidente Correa decidió vetar de forma total la reforma a la ley orgánica de la función legislativa enviada por la Asamblea el 19 de marzo. En sustancia, lo que se ha querido es mejorar el sistema de fiscalización al hacer que la decisión de aceptar o no un pedido de juicio político se la tome en el Pleno de la Asamblea y no en la respectiva comisión, donde el gobierno tiene mayoría. Correa echa al traste esta reforma y justifica su decisión indicando que estos cambios únicamente contribuirían a retrasar más su gestión de gobierno y afectarían la gobernabilidad interna. La Asamblea deberá decidir si se allana al veto presidencial, pero la oposición ya dice que con este veto se confirma el sometimiento de legislativo al Ejecutivo.